Éxito, que te vayas a ver. Bueno, ya sabes, todos los días uno se encuentra con historias que a veces uno es un tanto de repente ingrato con la vida, con lo que uno tiene, y no se da cuenta que hay razones suficientes para sonreír, para buscar, para emprender, para hacer proyectos. Oye, hablando de proyectos, ¿sabes tú qué? Un proyecto, por ejemplo, que dice vivir a la mejor ubicación, huertos familiares. San Pedro de la Paz. Te queremos invitar a que conozcas el edificio Alto Huerto, son departamentos disponibles de dos y tres dormitorios a partir de las 2380 UF. Cuenta con gimnasio panorámico, completamente equipado, hay un increíble launch de eventos, sala de yoga y pilates, hay un espacio de bicicletas libres por un excelente precio. Conócelo, Proyecto de Inmobiliaria Imaya. Si quieres saber más, visita a su piloto, también visita la página web imaya.cl. Bien, llegó el momento de irnos a una pausa comercial. Ya. Pero, ojo, lo dejamos enganchado. A la vuelta tenemos fiesta.